Fernando Tatis Jr. comenzaría a hacer swings aproximadamente dentro de tres semanas. Somos Nación MVP, sean bienvenidos a nuestro canal. Les saludo a Norviguerra, los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Sean bienvenidos, comenzamos. Se espera que el torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. pueda comenzar a hacer swing en aproximadamente tres semanas. El jugador de los padres de San Diego sigue en camino a la recuperación de una fractura en su muñeca izquierda, la cual tuvo que pasar por cirugía el pasado 16 de marzo. Tatis Jr. estuvo con el equipo durante la serie inaugural de los padres ante los Arizona Diamondbacks en el Chase Field de Phoenix, a pesar de ser colocado oficialmente en la lista de lesionados de 60 días, movimiento que realizaron los padres el pasado 9 de abril. Tatis dijo estarse recuperando bien de acuerdo al programa y a la expectativa. El campo cortodominicano sufrió una rotura en el hueso escafoide de su muñeca izquierda durante la temporada muerta, aunque no se ha podido determinar con exactitud cuándo y cómo ocurrió la lesión. Tatis Jr. sufrió un accidente en motocicleta de acuerdo a los reportes y se especula que esta es la causa probable. El dirigente Bob Melvin declaró antes de iniciar la temporada que los días en motocicleta para Tatis habían terminado. El evento habría ocurrido durante el paro laboral que afectó las comunicaciones entre jugadores y las organizaciones. De acuerdo al reporte inicial, el niño estaría fuera de acción por aproximadamente tres meses por recuperación, según informó el presidente de operaciones del béisbol del equipo, AJ Preller. Después de que pueda empezar a hacer swings en el lapso de tiempo de tres semanas, Tatis dice que podrá tener una mejor idea de la fecha en la que regresaría al terreno. Recientemente Tatis Jr. borró casi todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. Recientemente había hablado sobre su preferencia por visitar lugares exóticos y en varias publicaciones de esa misma cuenta se le veía divertirse con actividades tales como subir al pico Duarte, nadar en ríos o lagunas poco exploradas. Soy un joven que está aprendiendo a disfrutar la vida. Pienso en lo que soy fuera del terreno, en lo que llevo al terreno y eso es lo que mucha gente no entiende. Esa algarabía, esa felicidad que yo muestro. Es lo que estoy disfrutando fuera del terreno. Mucha gente dice que yo estoy arriesgando mi vida. Había explicado Tatis previamente en una entrevista a medios dominicanos. Somos Noción MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like o tu comentario y compartir este vídeo. Gracias por llegar hasta aquí y bye bye.